La Seguridad Pero era cuestión de momentos ¿Era el resultado que esperabas? ¿Pensabas estar un poco más cerca de la pelea por la punta? ¿Cómo haces el balance de lo que pasó? El balance, yo vine acá simplemente a terminar Con ese que era la idea Hacer un buen trabajo, pero con la idea de terminar sin romper la moto, sin romperme yo Y bueno, día a día se fueron dando las cosas ¿Es una carrera con la dureza que ustedes buscan? ¿Excesiva? ¿O quizá le falta un poquitito al principio? No, no, yo creo que está muy bien Siempre hay un poco de todo Hay días que son un poco más complicados que otros El tiempo a veces juega su papel Pero de esto se trata en estas carreras Así que bueno, duro es lo que tiene que ser